hola hola bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal cupones con Blanca Salazar aquí andamos una vez más en la tienda de CVS les tengo unas ofertitas que van a poder hacer cualquier día esta semana tenemos hasta el día 24 de diciembre y lo mejor de todo es que esas ofertas van a ser 100% digital algunas ofertas no se van a usar ni un solo cupón pero para las demás van a ser 100% digital así que antes de comenzar los invito a que se suscriban déjenme manita para arriba como siempre YouTube este le gusta ver eso ya para que me recomiendan un poquito más así que vamos a empezar con la primera oferta este no se va a necesitar ningún cupón oferta buenísima va a ser para los cereales General Mills los que son de 8.9 onzas a 12 onzas van a tener precio en especial de 1 dólar y 99 centavos así que vamos a agarrar cualquier este porque dicen que todos los General Mills califican así que pueden agarrar los Elementos Crunch los Cocoa Puffs los Lucky Charms creo que también califican los Elementos Crunch vamos a pagar solamente 1 dólar y 99 centavos este esténse fijando entre semana a ver si tenemos reembolsos en la aplicación de y bota este en veces nos ponen reembolsos de 50 centavos pero si no un dólar y 99 centavos también está este excelente ese precio otra oferta buenísima para aprovechar van a ser para el papel de baño Scott de 12 rollos o las servilletas igual de la marca Scott de 8 equivale a 15 van a estar a 2 por 20 aparte en oferta gastas 20 nos regresan 5 extra care bags límite de una vez por tarjeta como pueden ver aquí no había ni un solo paquete de papel de baño pero como les digo el papel de baño de 12 rollos el papel que a nadie le gusta va a ser parte de la promoción si ustedes ustedes quieren agarrar de este lo pueden agarrar y si no como les digo las servilletas también califican son estas de 8 equivale a 15 rollos como les digo van a tener precios de 2 por 20 vamos a agarrar 2 de ellas vamos a pagar 20 dólares pero nos van a regresar 5 por gastar 20 así que pagamos 20 nos regresan 5 después de los extra care bags esas nos quedan por el precio de 15 dólares o solamente 7.50 por paquete y si ustedes tienen algún cupón de gasta pueden meter esta compra si no este pues van a pagar 15 dólares después de los extra care bags así que no se me hace tal mal precio 7.50 por cada uno y también esténse fijando sus reembolsos en la aplicación de federal words este en veces nos ponen reembolsos para estos productos de las car y como les digo si tienen cupón de gasta pueden poner este esta oferta en este parece cupón de gasta pero si no este si necesitan este servilletas pues nos salen por 750 cada paquete después de los extra care bags así que no se me hace tampoco tan mal precio este pero como les digo también califica el papel de baño o las servilletas ustedes escojan para este la otra oferta igual sigue la oferta de gasta 30 nos regresan 10 extra care bags y el límite es de una vez por tarjeta así que sólo ve solamente este pueden hacer esta oferta una vez y les van a regresar los 10 extra care bags solamente una vez y esta oferta va a ser 100% digital así que este como les digo siempre salgo a grabar con mis pegoces y estaba la niña que quería salir en cámara así que miren este así que para esta opción vamos a agarrar unos tiepods tienen precio de 12.99 si ustedes no tienen este del botecito de plástico pueden agarrar las otras bolsas creo que esas hasta tienen más pero ustedes van a agarrar una de 12.99 y tenemos cupón digital de 3 dólares así que agarramos una de éstas y vamos a agarrar también lo que viene siendo un detergente líquido de la marca chai de 12.99 y para éstas tenemos otro cupón separado de 3 dólares así que llevamos unos tiepados un tire líquido y para completar los 30 dólares vamos a agarrar uno de estos tiepados de 5 49 y tenemos cupón digital de un dólar así que aquí van a estar este la oferta de gastas 30 nos regresan 10 tenemos los tides grandotes de 12.99 para cada uno tenemos cupón digital de 3 y los tiepados 5 49 con cupón digital de un dólar así que antes de cupones hace lo de 31 37 descontamos 7 dólares de cupones digitales después de los cupones nos toca pagar 24 47 nos regresan 10 extra care bucks después de los dólares y 82 centavos si ustedes acaso tienen un cupón de gasta 30 les descuentan 6 van a pagar 18 37 nos regresan 10 dejando estos tres por el precio de 8 37 o solamente 2 79 cada uno en la cajita de descripción les voy a enseñar cómo ustedes pueden obtener esos cupones de gasta este y para la otra oferta no se necesite ningún cupón en las galletas de las chips o joy de 7 a 13 onzas van a estar a 2 por 7 aparte compras 2 nos regresan 2 extra care bucks y límite es de una vez por tarjeta así que estas que están aquí califican como les digo tienen precio 2 por 7 vamos a pagar esos 7 dólares pero nos van a regresar 2 esos quedan por el precio de 5 dólares después de los extra care bucks o solamente 2 dólares y 50 centavos por paquete se me hace buen precio ya que están más económicas que la walmart dólar general y yo también tengo una tienda que se llama food lion igual de las tres tiendas estas salen más económicas por solamente 2 dólares y 50 centavos cada paquete después de los extra care bucks así que oferta para aprovechar esta semana y también por ya van haciendo creo cuatro semanas seguidas que estos chocolatitos de la marca hershey's los que es estos chiquitos que están aquí van a estar a compras 1 el segundo te queda completamente gratis aquí en mi tienda tienen precio de 5 dólares y 19 centavos así que vamos a pagar esos 5 dólares y 19 centavos por 2 porque están a compras 1 el segundo gratis así que 5 19 o si lo queremos dividir entre los dos nos salen a 2 dólares y 59 centavos ya probé los blanquitos que están ahí en el lado izquierdo son mis favoritos y esos chocolates solamente los sacan en esta temporada no sé por qué son chocolates muy ricos es como menta y chocolate si no les gusta la menta y el chocolate no les van a gustar pero a mí son mis favoritos no me los compro porque si no me los como de toda los como todos de una sentada y los otros del crunch son normales de chocolate así que yo les recomiendo pues agarrar más los blanquitos pero pues si ustedes necesitan están a compras 1 el segundo gratis y los 2 a 5 19 o 2 dólares y 59 centavos cada uno se me hace buen precio y si acaso si ustedes tienen algún cupón de gasta para los galletas los snacks los chocolates pueden combinar las chips o hoy con estos chocolatitos y les va a salir un poquito más económico así que eso será todo por el día de hoy como les digo estas ofertas siento que si conviene aprovechar esta semana muchas ofertas no se necesitaban ni un solo cupón y para las ofertas que usamos cupones eran 100% digital así que no se les olvide suscribirse es completamente gratis regalenme una manita para arriba si les gustó este vídeo y como siempre este muchas gracias por estar aquí las que me acompañaron hasta el final del vídeo y eso será todo por el día de hoy así que se me cuidan y después nos vemos en vivo para enseñarles qué ofertas aproveche esta semana así que adiós chicas y chicos